7, mire el camión aquí, ya llegó, el hombre, se va ahí, se va ahí el hombre, se va el hombre, hasta el diablo, que le vaya el hombre a la gente, que le vaya el hombre a la gente, que le vaya el hombre a la gente. 3, 2, 1, 2, 1. ¡Fuera! 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 Un hombre aquí robándose la luz